¡Vean acá! ¡Jotapierre! ¡Suéltame el bicho! ¡Con las manos para arriba! ¡Suéltame todo con las manos para arriba! ¡Dame esta vibra! ¡Te la damos en 3, 2, 1! ¡Ey! ¡Te la damos en 3, 2, 1! ¡Jotapierre siempre la rima! ¡Ya comienza a encajarla! ¡Para que el M con tu lente comience a notarla! ¡Que me acercaste recién! ¡Para que me digas que empiezas con la piel! ¡Para pensarla! ¡Yo solo vengo aquí improvisando! ¡Dándolo y tú aquí no lo estás notando! ¡Claro que estás así! ¡Caminando que tu lente es como un inválido! ¡Claro que te estás fijando de mi apariencia! ¡Si yo te demuestro mi hip hop y mi presencia! ¡Así que tranquilo que estoy listo! ¡Claro que voy a pensarla! ¡Porque yo pienso y luego existo! ¡Es lo que te digo! ¡Esto es filosofía! ¡Claro que es muy repetida! ¡Porque lo vivo todos los días! ¡Es por eso que yo te demuestro mi energía! ¡Para que entiendas que un valiente no fume de valentía! ¡Sí! ¡Pero no me importa! ¡Voy grafitti! ¡Yo viviendo filosofía! ¡A lo dichi! ¡Sí! ¡Bajándola aquí! ¡En la city! ¡Con locuras y puta! ¡A ti hay mi city! ¡Ay! ¡Tú no puedes aquí ya conmigo! ¡Hermano modelo! ¡Aquí no es tu colectivo! ¡O sea aquí! ¡Tú no eres conocido! ¡Lástimosamente está vuelto al partido! ¡Porque han partido! ¡Pero me parece mal! ¡Sí que representa el chito! ¡Con su coro de cristal no se aprendemos! ¡No me meto aquí! ¡Hárame como ven! ¡Con su coro entre mí! ¡Última! ¡Mano! ¡Ecesito respuestas! ¡Alemento! ¡La comento! ¡Entro! ¡Cuando! ¡Esta aumenta! ¡¿Qué cuches estás hablando?! ¡Aquí este cometa! ¡Ese es nuestro signo! ¡Viva el que me representa! ¡Tiempo! ¡Dios mío! ¡Que esto me resube! ¡A la siguiente ronda! ¡Cuatro por cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres entradas libres, hermano! ¡Vamos! 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 a usted esta bien como para youtube, para mi la porro para que tope a tu pelle yo no tengo pegamento dale doble tempo para ser doble tempo y soy tan empático que mira te enseño con el ejemplo enseñeme con el ejemplo porque tu jazz solo es defensive quiere que venga con algo de TNI te presento hoy todo el genzi no te cuento hacer a ti yo que soy lo enloquecer tu no lo podes parar mejor me tapo parece cota fiel pero no parece cota fiel pero no parece burro porque tienes tu pañera tu montaño si entremos en lo peor dale dale mi hermanito mira que yo tengo impeño claro que yo tengo impeño es tu causa pero tu eres el relleno esta bien esta bien el relleno es suave y es así como suave yo te dejo grave tu no puedes estar aquí con este alarde hermano estas quedando frente como un cobarde yo no tengo pares hermanos que a la que lo vengo para que tu venga yo si te lo dejo para que tu venga yo te dejo tu experimento esto es el relleno es un momento el relleno es un tiempo hermano así es como represento en los comentarios yo en el escenario cometo en el escenario claro cometo en el escenario lichten y otro dador al cemento dígatole aquí porque tu eres un experimento lárgate de aquí raza de este alcejo yo no soy una raza esta es la perra malaza vale 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 hola perrita hoy mejoro tu raza en la plaza modelo yo el modelo de su plaza todos los hermanos todos ya dijeron fuerza pero viene el M y todos gritan fuerza hermanos normales son más conversa vamos a ver si aquí le voto o por ahí se fuerza 3, 2, 1... ¡Réplica! 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 ¡Salé, bumba! ¡Oh! ¡Para el tres! ¡Pon la mano para el frío! ¡Riquera, mano con la mano para el frío! ¡Sale, pata pie! ¡En 3, 2, 1! ¡Laramente, siempre mira aquí yo vengo a loco de esto! Aquí el EMEI ya quedó muerto Lastimosamente no me compraron el pasaje Pero un tonto camino ha estado muerto Pero por qué te trabas Así es, toda la competencia se acaba Pero es fácil, si le estaré en tu hermano Lo siento, tendrás que traicionar a tu hermano Hermano, ¿por qué no hablas así? No te das cuenta cómo entra cosas ¡Eh, eh, eh! Yo he cerrado cada vez que siempre soltó mi skill Habilidad, lo que tú no tienes es darlo bien No te voy a mí, ¿por qué tú sabes que te aplaudí? Porque tú me das, hermano, ¿cómo que estás? Ya me puedo competir Y te viste lo que hice cuando yo me decidí Entiende, a un verano no le afecta un colibrí A un verano no le afecta un colibrí Pero sin la flor, hermano, ¿cómo vas a existir? ¡Me escuchaste en el momento! Dándote aquí mi testamento Pero yo le dije en el momento Para que tú veas que yo sigo en esto Soy certero Pero no habíes de flor, compañero Porque hoy día he venido para matar al jardinero ¡Oh! ¡Me sueno! ¡Me cayó el J también! Pero ni con la caída me pudiste la encargel ¡Oh! ¡Pero qué vas a hacer! ¡Mi canal no me falla esta pared! Hermano, se escuchó perdida ¡Qué pendejo que te prepare! ¡Hace tus caídas! ¡No te pendejo! ¡Pero qué fue! ¡Mírame caí! ¡Pero ahora me levanté! ¡Oh! 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 ¡Oh!